MEPA Administraciones MEPA Administraciones está compuesto por un equipo de profesionales que no solo se van a encargar de mantener las cuentas ordenadas y de gestionar los recursos de la mejor manera, sino que tienen el plus de hacerlo con una visión humanista. ¿Cómo estuvo la Asamblea de Enero? ¿Qué temas se trataron? Bueno, las Asambleas de Enero, que nosotros tenemos muchas, porque generalmente está más cargado enero y febrero, por la dinámica de lo que es Mar del Plata, que se pide justamente en esa fecha para que venga la gente de otros lados. Y nosotros las hacemos híbridas, o sea, las hacemos con presencia y también a través del Zoom. Eso nos permitió que mucha gente, que aunque no estuviera en Mar del Plata, pudieran participar de las Asambleas, con voz y voto. Y bueno, las Asambleas fueron como estamos ahora. Nosotros tratamos de explicar el pasado. Las Asambleas son una rendición de cuenta, en la cual el pasado es nuestra rendición de cuenta, o sea, el año 2023. Pero también hay un punto de inflexión en la cual está lo que nosotros proyectamos para el año siguiente, el 24. Es complicado. El 24 sabemos que va a venir complicado. Tratamos que los trabajos sean, no digo acotados, pero sí los trabajos de mucha envergadura. Quiero explicarles a la gente que, por ejemplo, trabajos de altura son muy costosos y todo el mundo plantea la situación actual, que es muy complicada, que no se puede proyectar. De todos modos, hay todo. Nosotros ayer tuvimos una asamblea en la cual la misma gente planteó que hay que hacer un trabajo de balcones y de altura, y que están preocupados por el tema de seguridad, y bueno, ellos mismos plantearon una expensa extraordinaria, la cual se consensuó, y nos llamó la atención. Pero bueno, es gente muy consciente, está relacionada con la seguridad, y vamos bien, vamos bien. ¿Considerás, María Emilia, que hay un entendimiento de la sociedad de lo que hay que hacer bien? Hay un entendimiento, pero digamos, nosotros no podemos dejar de analizar que la gente se maneja con sus propias necesidades. En forma global, muy pocos son los que tienen conciencia de lo que es la responsabilidad de un edificio a nivel, justamente, de los problemas que puede existir con respecto a los terceros. La gente mira su problema personal, y es razonable, y muy pocos, sin embargo, hoy tuvimos una reunión en un edificio que se había subido a la expensa, en la cual pudimos trabajarlo con la misma gente que vino, que son los del Consejo, más nosotros, y tuvimos una reunión como de dos horas, donde nosotros explicamos el sistema integral de lo que es una administración, que no es ni hacer la expensa, ni mandar a reparar, ni si la caja está arriba o abajo, es todo un conjunto de cosas, los gremios, es todo un conjunto de cosas que a veces el propietario mira nada más que la expensa, a veces ni mira el saldo que se va generando todos los meses. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir y que este medio también nos permite transmitir para que quien ve el programa entienda que es muy compleja el tema de la administración, es compleja. En este momento ni hablar, porque la inflación llega a los gremios, a los materiales, a todo, a los abonos, todo sube y eso repercute en la expensa. La expensa es el gasto que tienen de cada uno de los edificios. Es hasta desprendido de la administración. Es el mismo edificio que tiene sus propios gastos. Nosotros como administración lo que tenemos que hacer es distribuir esos gastos de tal manera, cobrar y pagar. Pero bueno, a veces lo que se cobra no alcanza para pagar la cantidad de gastos que hay, que han subido muchísimo. ¿Y hay algún punto en común donde los propietarios dicen, bueno, este tal vez es un gasto superfluo y te lo plantean de esa manera? Sí, sí, hay puntos en común y sobre todo cuando uno sube la expensa. Por ejemplo, hoy en la reunión dijeron, bueno, frenemos todos los costos de los arreglos y nosotros tratamos de explicarles a ellos que hay cosas que meritúan prioridad, que son el gas y el agua. Ahora, no todos lo comprenden porque tampoco se puede frenar todo y decir, bueno, no hago más nada porque a lo mejor eso está incidiendo en otras unidades y la gente obviamente requiere que se lo arregle. Y el punto en común es, por ejemplo, decir, bueno, no hacemos pinturas, o sea, cosas que pueden llegar a ser postergables en la medida que nosotros vayamos evaluando cómo se desarrolla esta situación económica y financiera que es compleja. Bien, sin problemas, María Emilia, del gran equipo de profesionales que tenés trabajando aquí en MEP. ¿Cuántas personas tenés trabajando en este equipo que trabajan con una visión humanitaria, como decimos siempre? Sí, sí, por supuesto. Nosotros priorizamos el buen trato y, bueno, tenemos a Analia Rolandi, que es la que recepta los pagos de la gente. Tenemos a Fernanda López, que es este... Hay tres personas que están en reparaciones. Fernanda, Micaela, Candía y Eugenia. Estas tres personas son las que receptan permanentemente, a través incluso de WhatsApp, porque ahora se usa muchísimo el tema de WhatsApp, todos los reclamos. Eso a su vez se procesa distribuyéndolos, viendo qué gremios hay, qué fondos hay para poder, digamos, hacer frente a todos los reclamos. Y después tenemos otra persona que es quien paga, digamos, la persona que está aislada y que, como nosotros tenemos todas cuentas individuales, cada edificio tiene una cuenta, se hacen los traslados de los pagos. Son cinco administrativas que no damos abasto, y yo. Y no, la verdad, a su vez después tenemos la abogada y la contadora, que es el soporte técnico que tenemos cuando tenemos dudas o en las asambleas participan también. Un soporte de gente, es un equipo de trabajo que es necesario también en este momento para sostener a la gente que cuando no hay dinero es un tema también, ¿no? Sí, sí. Aparte, viste, gente que tenga una formación humanística, que sean pacientes, que tengan experiencia, que tengan idoneidad. Por ejemplo, en la reunión que tuvimos recién, vinieron dos de las chicas, Micaela y Eugenia, que son las que receptan también. Entonces, ellas mismas le pueden explicar a la gente la situación. Con temas deudores convocamos a Analia. Entonces, todo el tiempo, digamos, la circulación de la información, queremos que sea permanente, tenemos que saber más o menos todo, imposible saber en detalle cada una de las cosas, pero es un equipo. Para todos aquellos que quieren cambiar, tal vez, la administración de su consorcio, ¿de qué manera se pueden poner en contacto con ustedes? Bueno, nosotros estamos en 3 de febrero 30 a 31. Nuestro email es contactos arroba mepadministraciones.com y después tenemos teléfono de WhatsApp. Pero generalmente lo que solicitamos es que manden un mail. Nosotros, con las características, concertamos una cita o evaluamos también los edificios propuestos. María Emilia Patiño Administraciones Responsabilidad, puntualidad, transparencia y eficiencia Más de 30 años administrando consorcios con calidad y honestidad María Emilia Patiño Una administración justa y transparente Una administración con base humanista 3 de febrero 30 a 33, Mar del Plata